Muy buenas amiguetes ojerosos, sábado 21 de mayo seguimos de playoff, nos vamos al este, pero antes vamos a ver qué es lo que nos dejó la jornada de ayer. Pues la remontada de los Warriors, esto es así, al descanso vimos un partido y luego después del descanso diría yo que vemos un encuentro en el cual Steve Care sabe ajustar muy bien lo que necesitan los Warriors y creo que la ventaja llegó a ser de 16, 17 puntos. Tremendo, 19 puntos, no creo que le llegue a afectar esto demasiado a Dallas porque al final estás jugando en los dos primeros partidos fuera de casa pero jolín que te remonten casi 20 puntos es una falda. Es duro, es duro. De todas formas, quiero decir una cosa, o sea, empezaron ya la eliminatoria contra Fenix, los MAPs, perdiendo 2 a 0, o sea, saben lo que es levantarse de este resultado adverso. Luego también una diferencia grande es que ayer Dallas, por ejemplo, en el triple no está del todo mal pero vemos cómo Warriors le come la tostada en la zona. Creo que la diferencia que le he visto ahí por encima eran 60 puntos de Warriors en la pintura en contra 30 que había hecho MAPs o algo así, o sea, era una diferencia bastante grande de puntos en la zona. Y luego además había un récord por ahí que el amigo Looney era el primero que era capaz de que se hacía un partido de, no sé qué estadísticas, 15-10 o algo así desde Robert Paris o algo así. Por lo tanto, vemos cómo Steve Care supo llevar el juego a un sitio donde los Warriors no están muy cómodos, que es juego en la zona, pero donde fueron superiores. Me he ido a mirarlo ahora y es bastante, o sea, el dato es tremendo, 62 a 30. 62 a 30, míralo. 62 a 30 y lo que dice es de Looney, o sea, está siendo protagonista en los dos partidos y es protagonista, capturando los rebotes, haciendo puntos, que nunca hace puntos. Claro, te da de pensar el decir, es que Bill, o sea, que hubo Looney tan bueno. No, no, es que Dallas tiene realmente ahí un problema. Mira, lo tengo por aquí, lo he buscado, es el que hubo Looney es el primer jugador pivot con un 20-10 en playoff desde Robert Paris en 1977. Y el banquillo de los maps únicamente hace... Claro, tienes que contrarrestar esto porque al final es como un jugador secundario. O sea, hacen el banquillo de los maps, o sea, de los maps sí hacen solo 13 puntos entre Bingweed y Bertans y Clever. Pues ya está. Sí, porque luego los otros, Antiliquía, no sé quién más también que salen, es un 0 de 5 entre todos. No, sí, pero además que Clever, que está supliendo precisamente, o sea, está siendo la pareja de Looney. No sé, creo que ayer Kidd debería haber hecho algo más. De todas formas, fueron ganando prácticamente todo el partido. Veremos qué pasa. El mérito para mí está en los Warriors, en Steve Kerr, que supieron rectificar muy bien los problemas que tuvieron en la primera parte. Lo que tiene que ver Dallas ahora es que si consigue además estas rentas, el saber gestionarlas, ¿no? Pero veremos ahora hasta aquí. A ver qué pasa. Veremos cómo sigue esto, pero de momento el 2-0 lo tienen ya los Warriors en la buchaca. Y esta eliminatoria va hasta Boston, 1-1. Los Celtics se miden a los Heat, esta vez en el TD Garden. Lesionados como tal. Bueno, en Boston nada importante. Los cuestionables en Miami, tanto Lowry como Struz como Tuckett, han viajado y hasta dentro de unas horas no sabremos si podrán jugar. Struz y Piri Tucker, lo más normal es que sí que juegasen. La única duda por ahí es la de Lowry, que lleva bastantes partidos sin participar. Voy a empezar con los visitantes. La línea de tres. Es que o afinan la puntería o la defienden, porque la diferencia entre el primer partido que gana Miami y el segundo partido que pierde Miami, los dos en casa, es que en el primer partido hacen los Heat 11 triples y los Celtics 10 triples, con un porcentaje muy similar. La diferencia en el segundo partido es que Boston hace 20 triples y Miami hace 10 triples, con porcentajes muy parecidos. O sea, no es que uno tirase muchos más triples u otro tirase muchos menos triples, no. Es simplemente que en un partido Boston estuvo más acertado y en otro partido Boston estuvo menos acertado. Si tú no eres capaz de irte a unos porcentajes del 35-40%, pues vas a acabar palmando. El problema del segundo partido es que veían cómo empezaban a meter triples y era como que no... O sea, les estaba como mirando como... No lo remediaman. Cuando se fueron a más de 20 puntos es cuando dije, no, oye, aquí pasa algo. Hay que reaccionar antes. Si vemos que Tyler Herro no es capaz de meterme 5 triples por encuentro, ni Duncan Robinson tampoco, ni Oladipo, ni Struz, pues voy a defender la línea de 3, ¿no? Vamos a intentarlo así. Pero ya te digo, si no ponen un remedio a esa sangría los Heat, esta eliminatoria, que la den por terminada, porque es que además hemos visto contra Filadelfia, que Filadelfia está varios escalones por debajo de Boston, que los partidos que ha jugado Miami en Filadelfia, desde el triple, eran malísimos. Por tanto, hoy me espero que Miami, o sea, si seguimos con más dinámicas, tenga un día fatal desde el triple. Es que ese es el problema, que la tónica en playoffs de Miami es muy mala desde el triple. O sea, han bajado sus porcentajes un 5 o 6 por 100 y son muchos triples eso. Ese 5 o 6 por 100 son muchos triples respecto a los equipos rivales. Y si estamos hablando que en casa el segundo partido lo han perdido teniendo problemas con el triple y que fuera de casa les está yendo peor, hoy que van a meter tres triples. Sí, sí, es fatal. No sé. Esto para mí es una clave muy, muy importante a lo largo de esta eliminatoria. Y luego que solo Jimmy es una constante en ataque. Solo él. Es que le hemos visto que partidos de 41 puntos, el anterior partido, aunque pierden, se hace 29 también. Yo creo que no le pueden pedir más al señor Butler. El problema es que está totalmente solo. Porque luego vemos a lo mejor 14 puntos de Hero desde el banquillo, Struz con 11 también. Pero no vemos a nadie que sea capaz de sumar un gran cajón de puntos junto con él. Lauri ha estado fuera. P.J. Tucker sabemos que no es un anotador nato, que te puede dar 10 puntos y poco más y mucha entrega. Pero es que es la última clave otra vez. Yo sigo esperando al mismo señor de siempre, al mismo Adebayo. Veremos a ver. Sobre todo lo que le quiero pedir a Adebayo, que es que no pueda acabar un partido sin que juegue 27 minutos, pero tirando seis veces a canasta. Es complicado ahora que tienes a Horford y a Williams. Por supuesto que es complicado. Pero tienes jugadores que después del pick and roll pueden crear muchas situaciones de un alley-oop, de pasos hacia ti. Y lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que le sale una bien y no la vuelve a intentar. Es que en dos partidos he lanzado diez veces solo. Seis y cuatro. Eso es lo que voy. Y el primer partido, quieras o no, pero bueno, pues acaba con... Creo que son entre puntos y rebotes, creo que acaba con quince. El segundo partido también acaba con catorce, quince. Pero la diferencia del primer partido al segundo es que el primero juega mucho más y pone cuatro tapones. Y el primero está muy bien en defensa. ¡Claro! Y se nota. Aunque ofensivamente no sea una barbaridad, pero luego todo el apoyo que da en ataque o todas las ayudas que puedan llegar en defensa se necesita. Se necesita de adeballo. Esto es así. Y hoy para este partido lo que tienen que intentar buscar, yo creo, los hits es eso. Pues manos rápidas, forzar muchas pérdidas, intentar sacar de esas pérdidas muchas canastas rápidas al contraataque. Y sobre todo que esos tres que salen del banquillo que son Duncan Robinson, Tyler Hero y Víctor Oladipo tengan la manita caliente. En cuanto haya uno de estos que está, digamos, frío, a Boston se lo pones muy fácil. Porque dices, oye, Duncan Robinson no me ha tenido uno, vamos a flotar y vamos a centrarlos en defender a estos dos. Ahí es donde está la facilidad de Boston a la hora de defenderse. En cuanto a uno de tus puñales, que no estén del todo bien. Y sigo con Boston, y esto es lo que tengo que decir, y que me gusta mucho más este Tatum sin nervios y sin prisas. Es que sigo todavía con esa imagen metida de Tatum, no sé si fue el tercer, cuarto partido contra Milwaukee, que le habíamos muy precipitado, que era como que se sentía obligado a tirar tiros, aunque fuesen malas opciones, y acababan en pérdidas, acababan en buenas defensas contra él. Pues el otro día hace 8 de 13, que son unos porcentajes brutales, acaba con buenas puntuaciones, y aportando muchísimo, tanto en defensa, como evidentemente esas ganas. Le viene muy bien Smart, porque no tiene que estar anotando y a la vez haciendo juego para los demás, y cuando hay que decir que Smart, aunque a vos que esto no le guste, que Smart también es base, pues lo decimos, y es verdad que no tienen que hacerlo tanto Jalen Brown como Tatum, cuando no está Smart, tienen que hacer un poco de todas las labores. Claro, pero Jalen Brown digamos que tiene ese papel de coger y decir, oye, pues me llega el balón, esta jugada es para mí, yo me la voy a jugar, pero Tatum cuando se le ve más tranquilo, más relajado que decir, vale, esta es para mí, pero la siguiente no tiene por qué ser necesariamente para mí también, sino que directamente puedo crear la jugada, no tengo que forzar un tiro. Eso también va mucho de la mano cuando tienes un partido más o menos controlado. Luego, Robert Williams y Al Horford, qué mala vida volver a verlos jugar, y además ves que el primer partido Robert Williams se hace un 18-9 o algo así, que aún así perdiendo es un buen partido en cuanto a estadísticas personales, pero ves que el segundo partido cuando vuelve Al Horford, esos números se reparten, tanto los puntos como los rebotes se reparten siempre buscando buscando que ninguno de los dos se canse, buscando ese equilibrio entre el desgaste y la defensa. Está tocado, pero aún así está siendo muy importante en los partidos, porque el primer partido se lo pierde Al Horford. Y vuelve este segundo partido y se hace un 4-4, que no es ningún aporte brutal, pero que uno de estos jugadores titulares no falle ni un tiro, pues esto es una maravilla. Y luego aquí tengo que destacar, si hablaba un poco del trabajo dubitativo de los Oladipo, de los Hero, de los Duncan Robinson, el trabajo de Pritchard y Williams el otro día es de locos, con Pritchard en pista más 37, con Williams más 39 desde el banquillo el otro día, entre los dos 29 puntos, y no es que jueguen treinta y pico minutos, son capaces de hacerte 29 puntos entre los dos en 20-25 minutos. Pues esto, para una rotación de Boston que sabemos que es muy limitada, es toda alegría, pero a mansalva. Al fin, en definitiva... Pritchard, por ejemplo, está siendo más importante ahora que en las rondas anteriores. Incluso en la temporada regular, que era como que había partidos que ni jugaban, o jugaban muy poco. Pues merecidos esos minutos. Y en definitiva, yo creo que a día de hoy Boston manda, tienen que ir sin nervios, dejar que ese nerviosismo se apodre de Miami, porque Boston a día de hoy tiene dos partidos en casa, les han quitado un partido a Miami allí en American Airlines, por lo tanto, tranquilidad, saber gestionar, que no se les vaya el partido de las manos, que siempre se puede remontar y ya está. Yo creo que con que esa primera parte, ganar una buena primera parte sólida, consigan ganar, ya sea con una ventaja amplia, una ventaja más corta, van a saber llevar las riendas del encuentro y para mí esta noche, viendo lo que vimos en el último partido de Miami, siguen siendo favoritos. Estoy de acuerdo. Y hasta aquí la previa del sábado de Playoff. Ya sabéis, esta noche no estamos en Twitch, por lo tanto, nos vemos por aquí, por YouTube mañana. Con más previa. Chau, chau. Parío. Gracias por ver el video.